30 años, pero los ciclistas no se quedan de brazos cruzados, subiendo en su día de furia para defender sus derechos. Reporteros, a continuación. Protesta contra proyectos de ley y ciclovías inconclusas marcaron la agenda de esta semana, especialmente por la discusa de la vereda entre ciclistas y peatones. ¿Reciben un rato en el peatón de rato? ¿Sí? ¿Qué le habló? ¡Ratado! El peatón es el rey en este momento, no tenemos nada que hacer en la acera peatón de los ciclistas. Nos desplazamos en dos ruedas por Santiago. Conocimos la escuela de ciclismo para mujeres. El segundo nivel es Bájate de la Vereda. Sacamos a un urbanista a medelear por Santiago. Debería contarles que bastante inciniante estar allí. Y hasta convencimos al ministro de Transportes para que subiera a una bicicleta. Y andaba en las minis, cuando les digo a mi hijo no saben de qué estoy hablando. Las minis, exactamente, las minis en Achuga. Esta semana, cientos de bicicletas se tomaron a la Meda y Providencia. Ciclistas de una docena de agrupaciones se reunieron para protestar por un proyecto de ley que pretende sacarlos de las calles para evitar accidentes. ¡Ciclistas! 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 Los parlamentarios de la UBI que presentaron el proyecto aclararon que solo se obligaría a ir por la vereda cuando no existan ciclovías. La carta fue entregada en el que no se ve en el partido. Pero ahora, lo más probable es que sigamos andando por la calle. ¡Ciclistas! ¡Ciclistas! El problema del plan maestro es que este es un cuento de nunca acabar que lleva 20 años. Empezaron con 1290 kilómetros en la ECA en 90. ¿Era el necesito de roja arriba? Ya. Estamos listos. Para comprobarlo, emprendimos un viaje de unos 5 kilómetros hacia nuestro canal. Lo hicimos en bajada por la avenida Colón, donde no hay ciclovías y la calzada se comparte con automóviles, camiones y de kilómetros. Vamos a dar un poquito por la vereda. Vamos a lanzarla. Podemos tomar versaje del hecho de que no se vea. Hoy está inusualmente despejada la avenida Colón, así que vamos a intentarlo por toda la... La inversión va a haber bastante más gráfico. Esto es la avenida Colón. Normalmente son los táxi los que pasan más cerca de los ciclistas. No sé por qué. Vamos con la pista solo U, pero la verdad es que las máquinas del transosiego lo esperan bastante a los ciclistas. Vamos a tomar la pista del medio para adelantar. Por ejemplo, una maniobra algo rica. Luego, volvemos a la orilla. En ninguna de estas calles hay ciclovías, de modo que vamos improvisando. La verdad es que la velocidad de desplazamiento de los vehículos en esta zona no cuesta seguir el ritmo de los automóviles. La mayor parte de la fuente, de hecho, podemos ir un poco más rápido que ellos. Según se estima, si un vehículo motorizado que se desplaza a 40 kilómetros por hora golpea a un ciclista, el impacto equivale a la caída de un edificio de 10 pisos de altura. Por eso, muchos prefieren usar la vereda. Vamos a circular un rato con la vereda. La verdad es que todavía no hay una relevantación clara sobre este tema. Pero no es fácil circular entre ellos los peatones, porque el ritmo naturalmente es distinto. Hay gente que se asusta y otros que simplemente está en el paso de mayor facilidad. La verdad es que no puede seguir el paso del peatón sin mayor problema y esperar el momento adecuado para agregar mayor velocidad. Siento la precaución de que nadie tenga salido de alguna cuesta. Otro obstáculo importante es el estrecho espacio que a veces dejan en la vereda los paraderos del transantiego. Por todo eso, los ciclistas avesados insisten en que es mejor andar por la calle. Y que andar por la vereda es más bien de muñecita. Hay muchos hombres. Si tú te fijas, la gente que anda por la vereda al final son como 50 y 50. Una de cada cinco personas que se moviliza por Santiago en bicicleta es mujer. La organización Matleta, Mujeres Arriba de la Acleta, tiene cursos para enseñar a perder el miedo a las calles. El segundo nivel es Bájate de la Vereda, que es el nivel para alumnos que saben andar pero no se atreven a usar la bicicleta en la calle. Entonces nosotros les enseñamos habilidades, destrezas para bajarse, para atreverse. Les enseñamos a planificar rutas. Debería contarme que es bastante incineante estar aquí en el medio de un espacio que uno sabe que no está incineado para bicicletas. Y de alguna manera uno se siente un ser extraño, un invasor dentro de todo este tráfico. Este arquitecto y urbanista compró una bicicleta, pero se aterrorizó cuando salió a la calle en Santiago. Este arquitecto viene bien apellado a la solera. En realidad cumple una función netamente decorativa en el índio de mi casa porque renuncié a la posibilidad de transportarme en bicicleta después de haber pasado una serie de sustos que no estoy dispuesto a arreglar nuevamente como ciclista. Sin embargo, la estadística es de niebla con ciclistas. Solo uno de cada 5.000 accidentes de tránsito es provocado por vehículos a pedal, 36 veces menos que los provocados por peatones. No obstante, en la vereda la relación entre peatones y ciclistas es conflictiva. Recién un rato me dejó de rato. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Me asustó? Yo digo yo, pero con cuidado. ¿Qué le pasó? Hace 30 años que el ministro de Transportes no subía a una bicicleta. Y andaba en las minis. Cuando les digo a mi hijo no saben de qué estoy hablando. Las minis, exactamente, las minis de Alchuga. Ahora cuando me vean algunos de mis parientes en la bicicleta no lo van a poder creer, así que hay que ser sinceros. Una de las principales críticas de los ciclistas furiosos, como se llaman ellos mismos, es que las autoridades decidan sin saber lo que ocurre en las calles. Sigo circulando por pista y se queda que no tienen maltención alguna, que eventualmente no tienen una conexión lógica. Muy baja presencia de ciclistas aquí en el centro. O se puede hacer después de que existe un espacio que se demarca con líneas blancas. Eso no es una ciclovía. Una ciclovía de esta debe ser una red integrada. Súper importante. La mayoría de las ciclovías lo que tienen las intersecciones se cruzan tres modos. Al menos. Auto, peatones y ciclistas. Y eso también es malo, porque al final uno no sabe quién tiene la preferencia. El trazado más corto es que dos puntos es una línea recta. Yo te diría que acá este es un verdadero septentín, que es casi una montaña rusa bidimensional. Es curioso porque no... Claro, tenemos que adivinar dónde está la rampa, por ejemplo, si no, casi chocamos. Pero es una ciclovía que los ciclistas tienen que adivinar qué existe. O sea, hacer una ciclovía es lo más barato que ha hecho, comparado con otras funciones. Además, prácticamente no requiere una intención. Para el ministro no es tan simple. A cien millones de pesos el kilómetro, las ciclovías salen caras porque las usa poca gente. Aquí es el huevo o la gallina, porque tenemos que tener ciclovías para que haya usuarios. Tenemos que tener usuarios para que haya ciclovías, porque hay muchas ciclovías que como no están conectadas, no tienen usuarios. Hay todo un nudo que hay que ir resolviendo. Las propuestas son muchas. Por ejemplo, hacer el mapocho pedaleable, con pistas inundables que pueden usar ordenadamente peatones y ciclistas. El palina es así. Estamos subiendo por Santa María, al perfecto de la torre, y es una de las zonas más difíciles probablemente de Santiago y por su pendiente. Es una de las únicas zonas de Santiago que tiene esta pendiente tan elevada. Según los ciclistas, prácticamente todo el resto tiene una pendiente muy suave que permite regalar si no tiene problema. Por eso se agradece que las ciclovías tengan la menor cantidad de interrupciones que sea posible. Entonces, que haya vueltecitas en las esquinas, que haya en esas curvitas, no. Nos acercamos en un sector complicado, un poquito y con un descurso. Para fregir, por ejemplo, el torbre de calle, el torbre de alianza, hacer el cambio, y contar puestas. Hemos decidido que hacer la planilas, que sufrieron la buena caída. ¿Qué pasó, Albu? Ponme la pelota. Ah, no fue en la vista. No fue en la vista. Ya, que bueno. Ya, ánimo, ya estoy en la vista. Siendo realista, el ministro de Transportes no cree que de aquí al fin del gobierno se vayan a construir más de 10 kilómetros de ciclovía, lejos de la meta de 500. Pero asegura que van a ser 10 kilómetros importantes. Primero hacer un levantamiento total, que no existía. Y con ese levantamiento proponer los 10 kilómetros que son los más importantes para darle continuidad a todo lo que hay hoy día en Santiago. ¿Y van a conectar todas las ciclovías distreras? Vamos a conectar las ciclovías distreras y vamos, sobre todo, a resolver nuevos complejos como el que estamos aquí en Providencia cuando llegamos a la plaza, a la plaza Italia. El mismo ministro anuncia ciclovías para otras 23 ciudades y emplaza las agrupaciones de ciclistas a participar de la gestión, por ejemplo, de las guarderías de bicicletas. Tomando responsabilidad, ¿sabes qué? Si tú me construyes a esos 5 lugares para dejar la bicicleta, nosotros como organización nos hacemos cargo de que haya un guardia, de que esté limpio, de que tenga publicidad para que se financie, o sea, que se involucre. Hay obstáculos, hay problemas de diseño, los autos andan rápidos, sí. Todo eso sí, pero lo importante y en resumen uno puede sacar como conclusión de que uno lo pasa bien en bicicleta. Chile es un país de Latinoamérica que tiene más mujeres ciclistas. ¿Por qué creen que eso tiene eso? Quisiera saber por qué, pero por la magia de la bicicleta, por la libertad de la bicicleta. Magia que en la última protesta de ciclistas no logró mantener a todos despiertos y que a algunos les quitó unas horas de libertad. Todo por conseguir que el 3% que se mueve en bicicleta pueda convivir en paz con el 30% que lo hace en automóvil y coordinarse con la gran mayoría que circula bien con transporte público. ¿No estáis más chueca? ¿Está bien?